Hey que tal legión, bienvenidos a un nuevo video. Anteriormente les había comentado que íbamos a hacer videos que fueran unboxings, reviews de productos y ese tipo de cosas que iban a estar esporádicamente en el canal y este es uno de ellos. En esta ocasión le vamos a cambiar el look al Nintendo Switch. La verdad me tomó como una hora, poquito más de una hora hacer todo el proceso y eso es porque aparte de estarlo haciendo lo estaba grabando. Vamos a ver como es el proceso para cambiarlo y también les voy a decir que tal está este producto, como se siente y todo eso. Yo soy Alex y esto es Cultura Videojuegos, bienvenidos. Como pueden ver aquí están los contenidos del paquete, la parte trasera del Switch viene con sus destornilladores además de traer tornillos de repuesto y la tapa. Al costado de nuestro Switch vamos a encontrar estos tornillos y vamos a quitar el de en medio. Una vez que quitamos el de en medio, los cuatro de atrás con el destornillador negro, ya que son diferentes los tornillos. Les recomiendo que una vez que terminen de hacer esto, cambien por los tornillos que vienen en la bolsita. Quitamos el de la SD porque los que vienen en la bolsa son más fáciles de quitar una segunda vez. Y este que está justo arriba del Switch y los dos de abajo enseguida del puerto tipo C. Quitamos a presión la carátula y listo. Ahora quitamos dos tornillos que están ahí y ese tornillo grande que van a hacer que se salga la parte que sostiene la pata de nuestro Switch. Y luego lo único que tenemos que hacer es quitar estas partes. Y ponerlas en nuestra nueva tapa. Básicamente repetimos el proceso, pero en reversa. Les decía, hay que poner los tornillos que vienen en esto para que sea mucho más fácil desarmarlo la siguiente vez. Quitamos esta parte de aquí que es el protector de los cartuchos. Tiene solamente un tornillo. Lo quitamos, quitamos las dos piezas y las ponemos en nuestra nueva tapa. Al momento de apretar de vuelta todo, ya que cierren, cuiden de no apretar demasiado porque esta parte no va a cerrar correctamente. También dentro de nuestro paquete traemos estas dos como rejillas que vamos a quitar esta parte aquí para que podamos pegarlas. Y también va a haber dos esponjitas que podemos ver ahí, también vienen en nuestro paquete. Las ponemos en nuestra nueva tapa, la ponemos a presión y empezamos a atornillar todo de nuevo. Repito, usen los tornillos de repuesto que vienen aquí. Es mucho más fácil volver a armarlo y desarmarlo de esta manera. Y listo, tenemos nuestra nueva tapa con una textura diferente en la parte de atrás. Checamos que nuestra pata funcione perfectamente y podemos guardar la tapa vieja en la bolsa en la que venía todo lo demás. Y ahora vamos con los Joy-Cons. Esta parte es mucho más complicada. Abrimos y sacamos todo lo que viene dentro de nuestro paquete. Algo que es genial es que aquí vienen todas las partes que necesitas. Aquí está el D-pad, es la parte por la que decidí cambiarlos. Y quitamos los cuatro tornillos que están en la parte de atrás. Una vez que los terminen de quitar con cuidado, no saquen todo de golpe, sino háganla hacia un lado, ya que hay conectores que debemos de quitar cuidadosamente. Los separamos con cariño. Y ahora sí tenemos nuestra tapa separada. Quitamos los tornillos que pueden ver aquí para poder liberar el riel. Y del riel vamos a quitar la parte de los shoulder buttons del Joy-Con. Quitamos todos los botones de esta parte porque los vamos a reemplazar. Y ahora sacamos nuestra batería. La batería igual la hacemos a un lado y la sostenemos en nuestra mano, que no se quede colgando. Quitamos los tornillos que podemos ver en la parte que estaba debajo de la batería. Y aquí los quitamos. Tenemos esta parte. Hay un conector que tenemos que quitar con cuidado. Y esta es la parte difícil. Quitar los triggers, ya que los resortes salen volando. Como me pasó en este momento. Y también quitamos el otro trigger, o más bien shoulder button. Quitamos esta pequeña piececita. Los tornillos que sostienen nuestro Joy-Con. Y sacamos el vibrador del control. Y sacamos con cuidado todo. Toda esta pieza sale completa. Y lo que nos queda son los botones junto con las cubiertas de plástico que presionan el circuito. Quitamos todo y ahora sí empezamos a poner todo en su lugar en nuestro nuevo Joy-Con. Son las mismas piezas. Es así, no hay de repuesto. Así que cuiden estos plásticos. El botón de captura es el mismo. El botón de más es el mismo. Menos, perdón. Y ahora sí, ponemos todo de vuelta. Nuestro vibrador, el HD Rumble. Ponemos el joystick. Y empezamos a atornillar todo de vuelta. Todo lo que habíamos quitado. Ponemos... Ponemos el botón L. Presionenlo para asegurarse de que está funcionando. Quitamos esta pequeña pieza que se me olvidó quitar de la parte media del Joy-Con. Y la atornillamos en nuestra nueva pieza. Una vez que tenemos esto, lo conectamos. Lo conectamos a esta parte que pueden ver aquí con cuidado. Y lo cerramos. Ponemos los tornillos que previamente habíamos quitado. Y ahora podemos poner todas nuestras piezas en nuestro riel. Quitamos con cuidado los botones. Si quedan poquitas asperezas, pueden limarlas. Y ahora sí, el momento de poner de vuelta estos conectores. Con una pieza especial o con una herramienta especial es mucho más fácil. Pero no es algo que no puedan hacer con las manos. El ensamblaje es básicamente todo al revés. Al poner esto de vuelta, cuidado porque tienen que poner unas patitas justo en los resortes. Una vez que lo logren, prueben que funcione. Y cerramos nuestro Joy-Con. Chequemos que todo está funcional. Porque obviamente si algo no está funcionando, no vamos a tener una buena experiencia. Y estamos en el punto en el que podemos ir hacia atrás. Y volver a desarmar todo el Joy-Con. Aquí afortunadamente todo funcionó a la primera. Y ahora vamos con el siguiente Joy-Con. Este es un poco más complicado. El proceso es el mismo. Quitar todos estos tornillos de la parte de atrás. Pero tenemos un sensor para la cámara infrarroja. Que tenemos que hacer hacia un lado. Una vez que le hicimos un lado, sacamos nuestra batería. Y el proceso es el mismo. Como los botones que están en la cobertura o en la tapa de en medio. Quitamos todos los... El botón de hombro. Pero aquí es donde llegamos a una parte diferente. Tenemos que quitar la cámara. Y con la cámara viene una pequeña estructura o plantilla de plástico que tenemos que botar. Y esto se ve mucho más complicado de lo que se veía. El otro Joy-Con. Ponemos todos nuestros botones. No se preocupen. Es lo mismo. El reensamblado. Y ahora armarlo de vuelta. Lo primero que tenemos que hacer es poner esta última pieza de plástico que quitamos. La sujetamos. Está marcado donde debe de ir. Ponemos nuestra cámara. Y ahora sí ponemos toda la placa de vuelta. Atornillamos todo donde debe de ir. Ponemos nuestro botón R. Ponemos la pieza de en medio. En esta ocasión no quité este conector. Nada más lo desatornillé. Creo que es una mejor manera de hacerlo. Ponemos de vuelta nuestra pila. Ponemos esta parte del sensor. Tiene su lugar para entrar perfectamente. Y de nuevo armamos la parte del riel de nuestro Joy-Con. Lo volvemos a poner todo en su lugar. Y probamos que todo funcione correctamente. El proceso puede parecer intimidante al principio. Pero créanme no lo es. Una vez que empiezas a desarmar. Lo que sí es que tienes que tener cuidado. Hay piezas que son delicadas. Como los conectores que unen las diferentes partes del Joy-Con. Esos deben de ser tratados con cuidado. Pero una vez que terminas te pruebas que todo funcionó. Y listo. Vuelves a armar tu Nintendo Switch. Y la verdad es que queda muy bien. Y bien. Ese fue el cambio de look del Nintendo Switch. Aquí lo tengo en mis manos. Aquí está la tapa blanca de atrás. No elegí la que era igual. El SNES. Que se ve el botón de Power y Reset aquí. Porque eventualmente voy a cambiar los colores de mis Joy-Cons. Así que el tener una tapa que después no iba a combinar con nada. Tal vez no era una buena idea. Ya que vi que era muy fácil hacerlo. Cuando se me empiezan a gastar estos. Voy a cambiarlos de nuevo. No sé si ustedes son de los que los botones de su Switch. Alrededor ya tenían como pulido. O alrededor de todos los botones tenían como cierto pulido. Donde ya se habían acabado el acabado. Valga la redundancia. Y es muy chido volver a agarrar el Switch. Y que se sienta como cuando lo agarraste por primera vez. Que se siente como que no se resbala. Y se siente rico. Además de que está muy chido poder cambiar el look. Y hacerlo como tú quisieras que se viera. El hecho de tener un D-Pad es genial. Ya que yo creo que lo que más juego en el Switch. Es juegos de plataformas. Y el D-Pad me hacía mucha falta. Aunque al momento de que le des un Joy-Con al otro jugador. Pues a lo mejor no va a ser muy cómodo para él jugar. Como sería con este Joy-Con. Pero si eres la única persona que utiliza tu Switch. Es algo que es increíble. Es una edición muy muy buena. Y que se siente completamente diferente. Me puse a jugar un rato Super Mario Maker. Genial. La verdad es que se siente muy bien el acabado que tiene. Pero algo que no me gustó. Es que tiene un defecto aquí. Son dos bolitas que están botadas del acabado. Y eso es el único defecto que tiene el producto. Hasta el momento que yo le pueda encontrar. Estuve jugando con él un rato. Ya que no nada más era cambiarlo. Sino tenía que cambiarlo. Y utilizar mi Switch un buen rato. Para saber que tan bien se sentían los botones. Y bueno. Skyrim lo he jugado muchísimo. Después de haber hecho el cambio. Y no tengo ni un solo problema con ninguna de las partes. Así que es seguro hacer este cambio. Siempre y cuando tomes las precauciones necesarias. Yo soy una persona algo tosca para este tipo de cosas. Y no tuve ningún problema. Así que alguien que sea un poco más cuidadoso que yo. Pues va a hacer todo esto de una manera muchísimo más sencilla. Pero bueno. Este es el cambio de look. Así que le doy el Switch. Espero que les haya gustado el video. En la descripción están los links para ver los accesorios de Switch. Si les interesaría ver este tipo de videos. Pero para Xbox One y PlayStation 4. Ya que también tienen accesorios para esas consolas. Háganmelo saber. Déjenlo ahí en la zona de los comentarios. Espero que hayan disfrutado este video diferente. Si les gustó denle like y compartanlo. Y si no fue así denle dislike. Si quieren estar enterados del contenido en el canal. Suscríbanse y denle click a la campana de notificaciones. Espero que hayan tenido fiestas increíbles. Y que tengan un muy buen año nuevo. Empezando el año vamos a seguir con videos. Y si quieren apoyar más este proyecto. Pueden ir a nuestra campaña de Patreon. El link está en la descripción. Y como siempre muchísimas gracias a los que ya nos apoyan ahí. Y si quieres estar enterado de noticias. Rumores. Que estamos jugando. Que vienen en el canal. Entre otras cosas. Síguenos en nuestras redes sociales. Principalmente Twitter. Eso fue todo por mi parte. Muchísimas gracias por tu visita. Yo soy Alex. Y esto es Cultura Videojuegos. Hasta la próxima.